Mi nombre es Pablo Figueroa, soy profesor asociado de la Universidad de los Andes en el área de Ingeniería de Sistemas y Computación. Estoy trabajando en el proyecto Colciencias Renata con el Museo del Oro. Este proyecto lo desarrollamos entre la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional Sede Manizales, la Universidad de Alberta en Canadá y la colaboración del Museo del Oro acá en Bogotá. El proyecto busca hacer unos primeros ensayos de trabajar lo que se denomina en el mundo patrimonio cultural digital y es una primera aproximación a dos problemas importantes de investigación a nivel mundial, como capturar información de objetos que son brillantes y como permitirle al público en general sentir de una manera mucho más cercana algunas de estas piezas. El proceso comenzó en una bóveda del Museo del Oro, en donde nos reunimos varios especialistas y durante una semana capturamos información de 12 piezas seleccionadas. Con base en esta información desarrollamos tres instalaciones, una disponible en el segundo piso de la sede de Bogotá del Museo del Oro, la segunda disponible en Renata e Internet que permite a las personas ver en gran detalle alrededor de los objetos por medio de las fotografías que tomamos en alta resolución y la última, una instalación con dispositivos especiales que permite ver en 3D, tocar y oír el sonido característico de estas piezas. Renata es importantísimo para este proyecto y para en general todos los proyectos que le permitan al usuario tener una alta interactividad con información de gran detalle. Sin una red de alta velocidad es muy difícil darle una experiencia al usuario que sea fluida y que le permita ver en detalle y en la calidad adecuada la información que nosotros estamos capturando.